En estas sesiones nos encontramos con muchos padres con la muerte de sus hijos y entra la agresividad, la violencia, el enojo, ¿y por qué? ¿y por qué me lo sacaron? Y yo le digo, no te sacaron nada, solo que estamos limitados por la creencia social y terrenal que tenemos que solo tenemos cuando podemos tocar. Y yo me pregunto muchas veces, ¿cuánto el ser humano pierde de eje todo lo que le pasa en la vida? ¿Cuántas veces nos enamoramos de personas a distancia donde no tenemos una relación materializada? Que nos tratamos, nos vemos, nos hablamos, nos amamos a distancia, nos sentimos pero no nos tocamos. ¿Cuántas veces pasa embarazos donde la madre lleva el embarazo sola y el padre a distancia por otros temas y ama a ese ser pero sin estar, sin tocar? El ser humano pasa por todo eso, pero en el momento de enojo, ante la muerte, en el momento de la negación que es la primera etapa del duelo, entra en esta bronca terrible porque yo no lo tengo. Y ahí entonces lo que empiezo es a que interioricen en esa energía, a que aprendan a sentirlos, que aprendan a conectar. El ser humano conecta por naturaleza. Somos una máquina preciosa, con una existencia vibracional exquisita, ilimitada, solo que el poderío, la sensación de que tengo que tenerlo todo, que no puedo estar solo, que no me lo pueden arrebatar. Sí te lo pueden arrebatar, sí estás solo, porque en realidad existimos solos. Venimos a este plano a transitar nuestra existencia, a transitar nuestro karma, bueno o malo, no el de los demás. Ahora, Noelia, quiero quedarme con esto que hacías referencia de transitar nuestro karma y en relación a lo primero que comentabas, Noe, de que tenemos siete vidas. En este sentido entonces, ¿hay un punto de encuentro de estas siete vidas? De siete cuerpos, perdón. ¿Hay un punto de encuentro en estos siete cuerpos? ¿Por qué te pregunto esto? O sea, ¿estamos formados también por las experiencias, por los recuerdos, por el ego? Sí, por los antepasados. ¿Estamos formados por eso, por lo pasado exactamente, por lo perdido? Por todo. Mirá, los siete cuerpos nos componen todos. Hacé de cuenta que vos sos una cebollita con varias capas. No podés existir sin esos siete cuerpos. Ahora, ¿qué pasa con el ser cuando entra en depresión? No encuentra sentido, no encuentra motivación, y es porque este espíritu, uno de los cuerpos, empieza a alejarse de la materia, empieza a irradiar esa energía de motivación. El ego se empieza a bajar, entra en depresión, no tiene motivación, no tiene ira, no tiene ganas de... Solamente se recluye en lo que no tiene, en lo que perdió. Entonces, es importante retroalimentar la energía del ser constantemente. ¿El ser vive de los recuerdos? Sí, porque hay un detalle. El ser no viene a vivir. El ser viene a recordar su existencia. Todos los que estamos en este plano terrenal, venimos a hacer una tarea ardua, que es recordar mi existencia, mejorarla, superarla, para poder trascender y evolucionar. ¿Y qué tengo que hacer yo en el hoy y en el ahora? O sea, para fortalecer mi cuerpo actual en relación al resto de los cuerpos que estamos transitando. En relación a todas esas otras vidas que tuviste, empezar a desechar lo que es el odio, la avaricia, el egoísmo, la envidia, la violencia, el resentimiento y entregarte a una vida de plenitud y de amor. A ver, no somos santos. Todos tenemos momentos de ira, todos tenemos momentos en los que no queremos estar con el otro, en donde te enoja lo del otro y está bueno. Pero si a la medida que se pueda, practicas la entrega del amor, de quitarle presión a que el otro te tiene que dar porque vos le diste, de quitarle presión a que me tiene que ir bien porque yo me porté bien, y empezar a ser un mea culpa de todo lo que no transitaste bien, de todo lo que de alguna manera obligaste a que el universo no te entregara como vos estabas deseando. El ser puede expresar lo que necesita, puede solicitar al universo lo que necesita, pero también tiene que entregar de una manera libre, generando bienestar y evolución en su entorno. No se tiene que limitar observando la vida del otro, sino haciendo la propia. Y esto es importante en las sesiones de mediunidad, porque el ser viene en búsqueda de que el muerto le responda y le resuelva la vida. En realidad, las almas nos acompañan, nos hacen parte, nos van a transmitir mensaje, porque en el teatro yo les voy a ir contando y transmitiendo el mensaje de las almas, pero nos obliga a hacernos responsables de la aquí y ahora.